Esta semana aprendí lo que son las partes de la computadora, el CPU, el monitor, el teclado, la cámara web, el micrófono, las bocinas. Esta semana aprendí a usar el mouse con un programa donde tenía que aceptar ya las cosas. También aprendí a dibujar las partes de la computadora en un programa que se llama Bind. También aprendí a dibujar las partes de la computadora en un programa que se llama Rápido Técnico. Me gusta venir aquí a la casa Telmex porque nos enseñan a dibujar la computadora, todas las partes de la computadora, con qué dedos se aplastan las teclas y a manejar la computadora. Aprender a manejar las partes con el micrófono, el CPU, cómo prenderla. Y cómo escribir los textos, cómo borrarlos. Gracias. 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 Gracias.